Bueno, esta vez se trata de que voy a participar acompañada de la revista Fiancé, que son las que me invitaron a participar del Pinamar Moda Look 2022. Este es un evento que se hace todos los años en la playa. La gente que está allá puede concurrir porque es entrada libre y hay modelos de renombre y hay distintos diseñadores. Creo que va a haber desde alta costura, aprieta por té y creo que va a haber también looks de playas. En esta oportunidad, ¿qué vas a llevar? ¿Qué vas a presentar? ¿Ellos te exigen cierta cantidad de prendas o vos tenés la libertad de llevar y elegir lo que llevas? Sí, yo hice una selección porque como la revista Lleva eligió a algunos diseñadores, porque la revista Fiancé trabaja con diseñadores de distintas provincias, hicieron una selección y me invitaron a participar en representación de Santa Fe. Creo que hay otro diseñador más de Santa Fe y el otro es de Córdoba. Somos tres. Después hay otros que van de manera particular. Nosotros vamos a acompañar la revista. Bien. ¿Y qué vas a llevar, Meli? Yo voy a llevar los vestidos que presenté en el Madrid Fashion Week, que es la colección 2021-2022. Entonces voy a presentar los tres vestidos de novia. ¿Tres vestidos de novia? ¿Los tres largos? La idea es tres largos, pero bueno, también voy a llevar algunos de los otros que no eran vestidos, sino monos. En el caso de que las modelos sean demasiado flacas para los vestidos. Porque... No son a medida en este caso. Exacto. No sé qué modelo me va a tocar, eso es al azar. Entonces, nunca se sabe. Y las modelos que usan para alta costura, por lo general, son muy flaquitas, muy delgadas. Y yo trato de hacer los vestidos en una medida más estándar. Claro. Y lo que presenté para el Madrid también, traté de romper con esa estructura de la modelo hiper delgada, porque ellos buscan que no tenga vebusto, que no tenga cadera, que no tenga cola, que sea muy tablita. Sí. Y yo trato de romper con eso. Buscar a la mujer real, podemos decir. Exacto. Medidas reales. Entonces, bueno, vamos a ver qué modelos me tocan. Entonces, por las dudas, llevo algunos alternativos más chiquititos. Cuando hablamos de estos vestidos, como los dos que te acompañan, hay un importante trabajo de bordado, de apliques, de lentejuelas, de capas. ¿Cuánto tiempo te lleva, primero es el diseño, verdad, y luego la concreción de este vestido de fiesta, como lo que estamos viendo? Y sí, todo tiene un proceso. Pero empieza primero con la inspiración, qué es lo que me inspira y de dónde nace. Y después hay que armar el diseño, ver qué materiales voy a utilizar o qué materiales tengo disponibles. Yo siempre lo digo que acá en nuestro país, más acá en nuestra localidad, es difícil de conseguir materiales. Entonces, hay que salir a buscar. A veces tenés que mandar a pedir a Buenos Aires, demora. Entonces, como que previamente hay todo un cálculo de tiempo y de presupuesto. Y después sí empezamos a hacer el trabajo. Y un diseño así, esto está, por ejemplo, está todo hecho a mano y es todo combinado en cajes. Y tú lees bordados combinados que yo recorto y armo un diseño propio. No es que ya la tela viene así. No. Si no, es una unión de todo lo que yo fui aprendiendo y lo voy volcando en cada uno de los diseños. Y podemos decir que cada clienta es muy especial y particular e individual porque muchas buscan lo que está de moda. Pero hay otras que tienen esa idea o ese sueño de ese vestido de fantasía para casarse para esa noche tan especial en su vida. Y ya vienen con algo predeterminado. Sí. Siempre, previamente, hacemos una entrevista cuando viene. Y trato de también, tomando la idea de ese vestido soñando, trato de hacer un poco de asesoramiento de imagen. Porque a veces también vemos y juntamos tantas ideas de Pinterest que después en el cuerpo no es lo que uno ve. Exacto. Cuando vemos, porque en Pinterest vemos millones de imágenes, modelos, fotos que están muy retocadas. Entonces, después cuando vemos el vestido en uno no nos gusta. Claro. Entonces trato siempre de asesorar y que sea ese vestido, después el vestido que uno quiere llevar. Por ejemplo, ahora, bueno, justo hoy estoy terminando un vestido el primero del año, digamos, que para mí tiene un valor especial porque se lo estoy haciendo una amiga. Se casa la cuñada y se lo estoy haciendo para ella. Y también, es todo un desafío hacerla mi amiga también. Porque tengo que re súper leerla. Leerla. Exactamente. Y aparte se tiene que ir contenta con la prenda que eligió y que vos le confeccionaste. Sí. Hablando de lo que se viene, de Pinamar, de este tipo de eventos tan importantes, ¿se abre una ventanita, podemos decir, comercialmente? ¿Hay consultas a través de la revista? ¿Hay gente interesada? Y sí, esto siempre, participar de estos eventos siempre te abre muchas posibilidades. Entonces, aparte de lo que es comercial, uno va interactuando con otras personas. Ahora, por ejemplo, en la pasarela voy a compartir con una amiga que siempre nos encontramos en los desfiles que hace tocados y sombreros. Y hace mucha joyería en plata. Entonces, ahí ya cuento con una ventaja porque ya me llamó y me dice, mirá, Melio, voy a estar en el desfile, decime qué vestido lleva, yo te preparo para vos. Claro. Entonces, ya cuento con esa ventaja de que ya congeniamos y sabemos cómo combinar las cosas. Entonces, eso también tiene esa ventaja de que no solamente es lo comercial, sino que vas vinculándote con otras personas. Claro, porque es un todo, no solo el vestido, sino el peinado, los accesorios, los zapatos, la ropa interior también que elegimos para esa noche tan especial. Es un combo, la verdad que es un combo y siempre es bueno estar rodeado de un buen equipo de personas. Porque el vestido es el vestido soñado, pero también están todos esos complementos que hacen que el vestido se luzca. Exacto. Bueno, muchísima suerte para este próximo 12, ¿verdad? Sí, es el viernes, el miércoles 12 en Pinamar. Bueno, si hay alguno que está vacacionando y quiere ir, lo pueden ir a ver al desfile porque es entrada gratuita. Y si no, lo van a estar pasando después en diferido por Canal 9. Creo que es el que está, creo que es el que está Tinelli o si no es en el otro, porque viste que tenemos dos nueve nosotros. Pero uno es el 13 y el otro es el 9. Así que se puede ver este evento tan importante para la moda. Sí, lo van a pasar y bueno, y después en revista Caras. Todo lo que es el back y todo lo que son las fotos del desfile van a estar en revista Caras. ¡Gracias!